Música Fue un 17 de octubre cuando llegaba yo a mi casa Un poco disgustado y mi esposa pregunta ¿Qué te pasa? Ya no pude aguantarme y le abrí mi corazón Comencé a explicarle entonces cuál era la situación Esta es la segunda vez que siento que alguien me desprecia Lo más grande todavía es que fue dentro de una iglesia Donde fui invitado para sacar a muchos del desierto Predicando las palabras a través de un gran concierto Entonces llega el momento de mi participación Alabanzas poderosas impartían bendición Muchos fueron levantados motivados por Dios mismo Pero había alguien que estaba molesto por el ritmo Su cara tenía una expresión de niña rebelde Arrugada como si hubiese probado un limón verde Me miraba fijamente y con mucha seriedad Entonces pude darme cuenta de su incomodidad Bueno, entregué mi parte y la había terminado Y me dispuse a escuchar lo próximo y a estar sentado Y para mi sorpresa la persona que se hubiera al car Fue la misma que con su mirada me quería callar Toma su parte bien seriota se presenta Tenía un tono religioso de allá de los ochenta Busca a alguien de su tiempo que la apoye y reconozca La verdad que con su tono no levantó ni una mosca Pero allí seguía dando palito en candelas El tonito que cantaba me recordaba a mi abuela Y como no encontró la forma de a los jóvenes llegar Criticando el rap entonces se comienza a desahogar Esa música que canta no es de Dios y esto es rotundo Y cuando lo haces estás imitando al mundo Si no cambias esa cosa y lo sigues haciendo Te vas para allá abajo a quemarte en el impulso Ahora soy yo quien se va a desahogar en este momento Y te confieso que mi lápiz no se encuentra muy contento Que personas como esas que no traen nada profundo Hay que detenerla pa' que no condene más al mundo Vive en su vida cristiana siempre como una pereza No se chupan ni un bombón por miedo de perderse Y si no va a ser lo mismo que ellos están haciendo Te miran por encima el hombro y te dicen ¡Que reprendo! Entonces ¿por qué preguntan qué es lo que está sucediendo? El joven de la calle ¿por qué se sigue perdiendo? Si cuando entras por la puerta le tiran con este gancho No puedes entrar porque tienes gorra y maón ancho Quítate las prendas, tapa tus tatuajes No puedes pasar al frente si no te pones un traje Y continúan siempre dando instrucción por instrucción Así mismo como sucede dentro de una prisión Como un policía buscando que falles para una multa Pero entonces solo se sigue quedando gente adulta Gente ya retirada recibiendo su tensión Gente pero ninguno de esta generación Porque los de esta generación se encuentran muy rebeldes Y para que no los condenen se fueron tras de los verdes En la calle donde todos los días siguen pereciendo Es en la calle por culpa de lo que te estoy diciendo Es en la calle donde el diablo viene y los destroza Por eso voy por encima de las mentes religiosas Ya por mucho tiempo con esto he sido muy pacifista Por eso hoy me dirijo a religioso y legalista Si tú dices que este ritmo te provoca perrear Entonces no te has convertido Ven que vamos a orar Mere mi hermano, no use a conveniencia la escritura Pues yo también erraba cuando era vieja criatura Pero ahora he sido libre por su sangre Fui lavado, el ritmo no me provoca Porque he sido transformado Más claro que esto no puede decirse Y como se llama esta producción Así son las cosas De la A, de la A a la Z Alex Zurdo Esto es para todos esos jóvenes Que en algún momento se han acercado a donde este servidor Que lamentablemente hoy están apartados Porque en un momento del pasado fueron condenados Así que esta canción Es para abrir el entendimiento A todas esas personas Que todavía no entienden Que nosotros fuimos llamados de parte del Señor Y que a donde ellos no llegan Nosotros sí llegamos ¿Ok? De la A a la Z Ep Cobar Jaja Third Day Music Empire Music